Black Clover Black Clover es un anime especial, inició con todo en contra y poco a poco se convirtió en el anime revelación de... ¿saben qué? Ya me cansé de hacerle otra introducción, digo, ya van dos críticas con la misma apertura, pero hoy la voy a variar. Black Clover es un anime que contra todo pronóstico aplazó su vida, mientras más se piensa que este anime está por culminar, más capítulos le otorgan, aunque en recientes días se está rumoreando su cancelación para darle más chances al manga. Lo cierto es que ese tema no nos concierne, ya que hoy hablaré sobre los aspectos buenos y malos del anime a partir de la segunda parte del arco de la reencarnación de los elfos, y culminando con el breve arco del reino corazón. Comencemos. La segunda parte de la reencarnación de los elfos nos muestra cómo Asta y su escuadrón tienen como misión derrotar a los elfos reencarnados en su camino al palacio real del reino Trébol. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo, sin embargo, Asta obtuvo una tercera espada que le será muy útil en su lucha contra los elfos. Lo bueno. A partir del arco del bosque de las brujas, Black Clover comenzó a mostrar una notoria mejora en su narrativa debido a que en arcos previos dejaba pequeños guiños de lo que veríamos en futuros arcos, ya sea en manga o anime. Y la segunda parte del arco de la reencarnación de los elfos lo vuelve a ratificar, pues se ve que la antimagia a apenas ser utilizada en su totalidad, se ahonda más en el pasado de los elfos y el primer rey mago. Se revela la identidad de Nero y así seguiría mencionando más y más cosas, pero esta crítica vino muy tarde, así que de nada serviría. En aspectos técnicos, Black Clover tuvo una breve mejora en la animación. En los momentos claves se ve lo mejor del anime, tanto en música como en movimientos de batallas y demás. Pero esto se reduce en algunos episodios, aunque a diferencia de los arcos previos, aquí se ve una reducción en la cantidad de episodios truchos. El rumbo y desarrollo de la historia es el mismo, hasta y compañías se enfrentan a infortunios que afectarán su entorno, pero a la hora de la hora serán resueltos. Para ello se usarán personajes nuevos, el síndrome de Steven Universe y batallas bien chingonas con su dosis de comedia y fanservice. Todo muy bien e equilibrado. Se ve una mejoría en varios personajes, Luke deja de ser el rarito que para sonriendo y se convierte en el raro que ama a sus amigos. Los villanos tienen sus momentos, ya que su motivación es vengarse de los humanos sin darse cuenta que son usados por un demonio que planeó esto hace muchos años. Y se hubiese salido con la suya si no fuera por el rey mago entrometido. A diferencia de otros arcos, el universo Black Clover no se extiende en estos arcos, pues vuelven a usarse ambientes como el Paracio Real, la aldea de Ateyuno, la capital del reino Trébol, Etocera, Etocera. Y no es que sea algo malo, sino que el anime casi siempre nos sorprendía con otros lugares, pero bueno, se entiende esto porque quisieron cerrar algunos aspectos como la historia de Nero y el primer rey mago. El verdadero villano de todo Black Clover, la destrucción del reino y sus eventuales consecuencias y lo más importante, la discriminación por estatus social. Luego de muchos arcos, al fin vemos cómo se discrimina hasta por ser plebeyo y por usar magia prohibida, cosa que se pasó de largo en varios arcos. Esto conlleva una leve visita a otro reino donde se habla sobre esto y se develan detalles que solo los lectores del manga conocen. Terminaré esta parte mencionando que si antes hubo gente que criticaba a Black Clover por ser genérico, pues con la segunda parte del arco de la reencarnación de los elfos y la visita al reino corazón, esta gente sentirá la necesidad de lavarse el hocico con ácido y jabón. Tiene sus momentos genéricos, pero más allá de esos, estos arcos junto al del bosque de las brujas y el templo submarino son lo mejor del anime, pues en resumidas palabras tienen intensidad. El apartado técnico cumple a pesar de las limitaciones que puso Pierrot, los personajes se evolucionan, se concatenan algunos aspectos que se obviaron a propósito y se ahondan en aspectos olvidados como el odio hasta por ser plebeyo, la existencia de otros reinos más allá del reino corazón, la magia prohibida y su relación con las maldiciones. Lo malo A pesar de todo lo bonito que escucharon antes, el anime tiene ciertos elementos negativos, a diferencia de las otras críticas, estos son los únicos que vi, si tienen más me los dejan en comentarios por favor. No voy a repetir lo de la mala animación en episodios posteriores a las grandes batallas, primero porque es obvio, y segundo porque sería injusto para un anime de Pierrot que nunca fue concebido como un anime con episodios semanales. Los conocedores del tema sabrán que Black Clover tenía fecha de caducidad, hasta que alguien en Pierrot vio su potencial y de 12 episodios los aumentó a 24, y de 24 a 42 y de 42 a X número de episodios. Esto fue perjudicial para Black Clover, porque contaban con un equipo limitado y tenían que subcontratar estudios de animación, cosa que se complicó porque Pierrot estrenó en 2018 el anime de Tokyo Ghoul Re, y seguía con su oveja dorada burrito, digo boruto. Afortunadamente el equipo de Black Clover hizo maravillas y pudieron hacer del anime algo aceptable hasta el día de hoy, tengan eso en mente si repiten que debo darle mala nota por su mala animación. Dicho esto, algo que no me gustó fue lo rápido que algunos villanos se hicieron buenos, salvo algunas excepciones personajes como Ria, Beto, Fana o Patri cambian de bando de forma poco lograda. Patri se hace bueno luego de que hasta use el síndrome de Steven Universe, prácticamente le da un golpe y listo, ya son amigos. Ria, Beto y Fana no brillan tanto como en arcos anteriores y son derrotados de forma rápida. Bueno, Ria y Beto, al final se hacen buenos porque no les queda de otra, pero no se profundiza esto. Soy consciente que el manga va a hondar mucho la historia de estos personajes, pero al menos le hubiesen dado más protagonismo en la batalla final. Me atrevería a decir lo mismo de Damnatio y Segret, debido a que el tiempo en pantalla les quedó corto. Bueno, un argumento a favor es que el manga apresuró la aparición de ellos debido a que el anime estaba a nada de alcanzar a su homólogo. De ahí a que se critique que Black Clover merecía algún descanso, pero la solución fue más o menos buena. Esperemos que tanto en anime y manga se ahonde a estos personajes. Bueno, más bien solo a Damnatio, aunque convengamos que Segret quizá tenga breves menciones en el manga. El breve arco del Reino Corazón es interesante, pero nada más. Y es que no hubo mucho tiempo para profundizarlo ya que, repito, el anime estaba a nada de alcanzar al manga. Al menos sirvió de excusa en el manga para dar un time skip que el anime aprovecharía en los arcos presentes. Eso sí, me gustó que el Reino Corazón sea distinto al Reino Trébol y que se mencionen a los demás reinos, cosa que antes apenas si pasaba. Un dato curioso, estos arcos en el anime tuvieron más guiños y una ligera mejora en comparación al manga. Ya que vemos a los descendientes de los elfos... Ah claro, spoilers. En síntesis, vayamos al grano. Del 1 al 10 le doy un 7, un punto menos que la crítica anterior. Sí, sé que dije que tiene pocos aspectos negativos, pero en ningún momento dije que innovó en algo. O si tiene aspectos más resaltantes que los vistos en la crítica anterior. Si se dieron cuenta, fue más de lo mismo. Aunque el punto fuerte de esta parte en Black Clover es la narrativa. Pues el mangaka se esforzó por darle coherencia a los guiños que dejó concatenándolos en esta historia. Pues ya sospechábamos que Nero era un ave especial. Que el odio de los elfos por los humanos tenía orígenes ocultos. Que en algún momento los otros reinos podrían aparecer. Y que el Grimorio de Asta era demasiado especial. Pero que se ha catalogado como magia arcana. Y que hasta no sea el único usuario con demonios. Pues como que hace que la cosa cambie. Y la historia se pondrá más picante. O eso diría si la futura crítica se empeñará en hablar del manga. Pues los arcos actuales son originales. Y créanme cuando les digo que estoy contando las horas para al fin hablar de ello. En fin. Los invito a ver las críticas anteriores al anime. Y en la descripción hallarán un link que los llevará a un documento. Donde encontrarán distintos enlaces a videos relacionados a Black Clover en el canal. Lo hice para no tener que hacer más listas de reproducción. Ya que YouTube me ha dicho que pocos de mis suscriptores los ven. No me mientan. De todos los videos que hice les recomiendo el que habla del manga de Black Clover. Si, ya adaptaron la mitad de ese video en el anime. Pero no la otra mitad. Y estoy seguro que esos minutos restantes les darán más que una sorpresa. Black Clover lo emiten en Crunchyroll. Y su manga sale cada domingo en Manga Plus. Menciono esto para apoyar al anime de forma legal. Y garantizar la llegada de Black Clover a Toonami. O algún canal de paga para toda Latinoamérica. Aún no pierdo las esperanzas. Si el video les gustó no olviden darle like, compartirlo. Y tampoco olviden suscribirse al canal. Síganme en las redes sociales para más contenido. Y no olviden activar la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos. Hasta la próxima.